Saludos, soy Fray Ahmed Ed Agustín, estoy ahora en el monasterio de la Escorial y acompaño en la formación de los estudios de la Universidad de San Agustín. En la orden de San Agustín hacemos muchas tareas, misiones, colegios, parroquias, experiencias de capellanías, religiosas, hospitales. Bienvenidos, Agustín. En esta ocasión nos encontramos con el Padre Ahmed, religioso agustino desde hace 13 años. ¿Qué más decís, Padre? Bienvenido. Gracias, Fray Santiago, de verdad que es una oportunidad bonita de compartir con todo el mundo agustiniano en honor de esta espiritualidad y la riqueza de nuestro Padre en este seminario. Padre Ahmed, nosotros sabemos que la vocación es una llamada que Dios le hace a una persona en específico. Pero hay a veces muchas personas, y principales jóvenes, que se preguntan ¿pero en qué consiste esa llamada? Para mí, Moreno, ¿cómo recibió usted ese llamado en un momento, espacio determinado? Fray, lo que dicen es cierto, la llamada se da en tu vida, se da en el acontecer, en tu vida diaria, ahí se da la llamada. Y a mí me pasó eso, siendo joven, teniendo 15 años, recibiendo el sacramento de la confirmación. Yo me preguntaba eso, mis cantilistas decían ¿la confirmación para qué es? Dicen, es la gracia del Espíritu que se recibe que crecerá ese desarrollar en eso, cómo será en la vida. Yo cuando recibí la confirmación, sí, pasó algo y yo decía, oye, ¿para qué será mi vida? Yo sentía, yo quisiera hacer algo para ayudar a la gente. Y ahí vino la llamada, de forma especial, a través del sacerdote, que luego se cristalizó esta experiencia tan especial que es en la vida religiosa agustiniana. Padre Amet, y en nuestro proceso de evacuación también no debemos olvidar, pues, ese, de todos esos instrumentos de los que el Señor se vale para hacernos esa llamada. Definitivamente, ¿no? Dios habla a través de los instrumentos que tenemos a nuestro alrededor, habla a través de la familia, habla a través de las circunstancias, de los acontecimientos que no necesariamente hay que ser positivos. Te habla a través de un amigo, de un catequista, de un sacerdote, te habla de muchas maneras, pero hay una forma que es especial, a través de la palabra te habla. Te habla concretamente y la llamada es, más que nada, la vocación es dar una respuesta, ¿no? Dios te llama y tú respondes. Y al responder, pues, como he dicho, ya se concreta en este proyecto tan especial como es la vida religiosa agustiniana. De los labios de mi Padre le escuche la palabra tan hermosa de Jesús. A ver, Padre, pero ¿qué fue lo que te llamó la atención de este agustino? Eh, como te decía, para mí la llamada no, 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 porque donde yo soy, en Los Santos, no hay agustinos. Los agustinos más cerca están en la provincia de Herrera, en el Chistre, donde yo los conocí. Estaba yo estudiando en la universidad. La llamada mía viene a través del sacerdote. Yo sentí la llamada, me atraía el ser sacerdote, el servir a través del sacerdote. Pero conocí a los Padres Agustinos y me di cuenta, o comencé a conocer una manera de ser sacerdote. En la obra, totalmente, una dimensión importante en ser conservado, ser religioso. Y claro, al entrar toda esta dinámica, pues conocen un mundo de experiencia, ¿no? Y sobre todo, la espiritualidad misma de la obra, la fuerza de la comunidad, los consejos evangélicos, todo esto que luego en el caminar vas aprendiendo. Y luego te das cuenta que esa conservación, pues, también tiene una dimensión grande en lo que es el sacerdote para servir a la Iglesia, para servir a la obra. Padre Amé, ¿por qué Agustino? La verdad que yo eso lo pongo siempre como en el misterio de la elección. Porque donde yo vivo, en mi parroquia, no es Treserada del Mercado de Guadalupe, es una parroquia de César, ¿no? Yo siempre conocí César de César. Pero ahí es mi fe, y lo que todavía me pregunto también por qué no. Yo iba a la Universidad de César y allí conocí a los padres que estaban en la catedral, conocí un estilo de vida, una forma de ser que me gustaban. Estaban juntos, yo iba como decía, equipo. Y allí, pues, comenzó como una relación fraterna con ellos. Y ahí es el proceso de discernimiento. Ya les digo, eso es un misterio. Al final, pues, te llama la atención la vida religiosa, pero cuando lo profundiza te das cuenta que es algo que te va cambiando la vida, que te va enriqueciendo. Que no está exento de dificultades, pero que al final te deja algo gratificante, te da la felicidad. Yo creo que nadie que, a pesar de las pruebas que uno tenga, no experimente la felicidad en el sentido de la virtud, no avanzaría en este camino. Y yo en la vida religiosa, en la vida religiosa, en el sentido de equipo, de comunidad, de maternidad, que va más allá de un grupo, una, como se habla de una ONG, un grupo va más allá de cosas humanas. Es lo que San Martín habla de, el indemnidad hacia Dios. Estamos en camino de lo que Dios hace a Dios. Es lo que es, es lo que nos unen. Y yo creo que eso enamora y arrastra. Todas las órdenes religiosas, las congregaciones también, tienen siempre un pilar fundamental que le mueve, fuera de su trabajo y el trabajo de un misionero. En la orden de San Martín, ¿cuál es ese pilar fundamental que mueve, fuera de lo religioso en dicha obra? Así como dice Santiago López, cada orden tiene como un carisma. Y yo creo que es el fruto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo suscite momentos en el torneo de un orden que tiene diferentes motivaciones, por decirlo así, diferentes estilos, diferentes formas de trabajar, a través de los estilos que le infunde el fundador, que es el lugar del Espíritu Santo, el fundador. Y en el caso de esto, los austinos, el pilar fuerte es la comunidad, esa ser comunidad. Una comunidad, por supuesto, formada por los seres humanos. Así dice, humanos somos, entre humanos vivimos, nada de humanos es ajeno. Pero esa humanidad también está fortalecida, o si llega un momento, vamos a decir, se trasciende, o se hace más fuerte por la gracia de Dios en medio de nosotros. Yo creo que es eso, es caminar en comunidad, es eso. Es una comunidad que se siente llamada por Dios, se siente convocada por la fuerza del Espíritu y camina en la realidad. No somos extraterrestres, no somos ajenos al mundo. Todo lo contrario, estamos en el mundo, para servir al mundo menos de ese Dios, de los valores de Jesucristo, de ese evangelio, de ese evangelio, que es la gloria. ¿Qué mensaje le daría usted a todos aquellos jóvenes que quizás están en un discernimiento, buscando un camino y buscando esa decisión? Yo creo que una realidad que experimentamos todos, estamos en la orden, en la iglesia, ¿no? Es la inquietud del corazón. Sarantín habla de eso, ¿no? Del corazón inquieto. Señor, tú lo hiciste para ti, mi corazón está inquieto hasta que descansa. Es una realidad de la cual no se escapa ningún ser humano, ninguna familia, ningún joven, nadie. No siempre estamos en busca de algo, por eso la joven está buscando llenarse de algo, por eso la música, por eso la fiesta, por eso tanto, ¿no? Por eso tantos estudios que hay, porque queremos llenar algo, ¿no? Y yo creo que la inquietud del corazón pues la cual es llenar a Dios. Y cuando usted llena de Dios, las otras áreas de tu vida comienzan a funcionar, comienzan a darse, comienzan a acontecer de otra manera. Así mismo es. Si nosotros le damos la oportunidad a Dios que es nuestro corazón, en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que Él propone también un proyecto. Nos vamos a dar cuenta que el camino nos llama. Nos damos cuenta que el camino nos ofrece un camino, un estilo de vida, que en definitiva es la felicidad. Y ese es el estilo de vida religiosa en tu tierra. Creo que vale la pena darle a Jesús esa oportunidad de que Él resuena en tu corazón. Su palabra, su mensaje, su llamada. Y sobre todo, nosotros también damos la oportunidad de responderlo, porque ahí es el águila del acontecimiento de la vida religiosa. Hoy se habla mucho de la carencia de vocaciones, que hay vocaciones, de la vida religiosa, de la vida religiosa, de los sacerdotes. Muchas cosas a veces se dicen hoy, pero yo creo que si nosotros le damos la oportunidad de ese amor del Señor, al final vamos a encontrar mucho amor, cuando vamos a encontrar un estilo de vida y mucho más enriquecedor de lo que se piensa, ¿no? En la vida religiosa, en el sacerdote. Estar atento a la voz del Señor es lo que tenemos que tener, ¿no? Definitivamente una cosa difícil hoy. Hoy en día es difícil estar atento a la voz de Dios, porque hay muchas cosas. Solo pensar en redes sociales, imágenes, música, sonidos, palabras, son palabras que te llenan. Y si tú estás lleno de sonido, de ruido, de cosas, pues la voz del Señor no sabe pronto. No significa que no lo sabe. Lo sabe todos los días. Por eso, cuando uno está en esta inquietud vocacional, que es importante decirse, detenerse como, oye, Dios que me pide, Dios que quiere de mí. Y saber que Dios siempre quiere lo bueno, lo verdadero, lo perfecto, lo bueno. Padre Amén, te ha sido un placer tener esta conversación con usted. Y ojalá que el Señor, pues, mande muchos trabajadores a su pie, que hace falta, ¿no? Bueno, gracias por la oportunidad también, y seguir comprometido en morar con las vocaciones. Hay que orar, y sobre todo también, testimoniar, ¿no? Es muy importante. La llamada de Dios, hasta que la palabra es importante, pero los testimonios también arrastran mucho. Otro rumbo se marcó, quiero decirte.